Debido al Día Mundial sin Auto, cuyo se realizó el 22 de septiembre de 2022, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha una expo donde asistieron diversos organismos de transporte público, presentando unidades que brindan mayores comodidades y el principal factor, no contaminantes. La temática de la misma fue lo anteriormente mencionado, una expo donde se mostró al público usuario lo último en tecnología, que ve por la sustentabilidad del transporte en el medio ambiente. Sin más, acompáñenme a ver qué unidades se presentaron. Por parte del sistema de autobuses concesionarios, se presentó un Mercedes-Benz Marco Polo Senior, un modelo de autobús que se ha presentado en mayor medida en los nuevos corredores de transporte, como en algunos casos lo que antes eran rutas de microbuses viejos. Este modelo cuenta con mayores capacidades y comodidades para el usuario, además que se ha vuelto un modelo aún más seguro. Igualmente con los lobos de administración. ¡Gracias! 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 Por parte de la RTP nos presentó una de las nuevas unidades que pertenece a la flotilla Lázaro Cárdenas del Río, que próximamente veremos en servicio en diversas rutas del organismo. Se trata de un autobús modelo Yutong ZK6990 HGQ o más conocido como U10. Es un autobús para cupo de 72 personas, es a base de diésel y muy moderno. Sin duda alguna será muy grata la bienvenida de estos ejemplares en la Ciudad de México. El esquema de la estética de los camiones de la RTP y se ve muy moderno, muy eficiente y esperemos próximamente estar en el banderazo de estas unidades. Ya poco a poco estarán siendo integradas a las rutas. Nada más que sea el banderazo y ya las podemos ver en ruta. Si no me equivoco le caben como 72 personas. Si son varias. Aquí tenemos una gente haciendo fila. Para poderse tomar una foto dentro de la unidad. ¡Gracias! 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 En la parte de transportes eléctricos se presentó uno de los ya conocidos trolebuses. Se trata de un trolebús modelo Yutong ZK5180C. Son unidades de amplia capacidad. Como gran ventaja, estos pueden circular sin necesidad de estar conectados a una línea elevada. Es decir, al ser eléctricos, son autónomos, un punto muy favorable en alguna situación que amerite desconectar su trole. Tú, como usuario, puedes abordarlos en las líneas 1, 3 y 7 y próximamente en el trolebús elevado de transportes eléctricos. Aquí podemos ver en algunas líneas como la que va por eje central, la línea 7. En los años de afeinación white, estas bruken las cosas por seleccionan obencia lo adec destruction y fue una convertida en un tema en un tipo de negocio de distancia que le instalaron todo el Tomando un cómodo y en un descanso incómodo hacia la actualidad, estaравitaje como la carpeta delabyte, en un experimento Sanskritero que creo que valía la pascadia y separación Metrobús presentó una unidad articulada. Se trata igualmente de un autobús modelo Yutong ZK6180BEVG, una unidad perteneciente a un lote de 10 autobuses de dicho modelo, con la característica de ser 100% eléctricos. Es decir, estos autobuses no son a base de diésel, son amigables con el medio ambiente y hacen ámeno el viaje dentro de las mismas. Son autobuses exclusivos de línea 3 del Metrobús y que ustedes pueden viajar en ellos desde Tenayuca a Pueblo Santa Cruz a Toyac. Si quieren saber más a detalle de estos autobuses, les dejaré el link en la descripción de este video para que vayan y lo disfruten. Este es el Metrobús, el cual va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz a Toyac. Esta es la otra parte del autobús, es un unidad que le pertenece a la empresa Mipsa, igual que el escenario de línea 3. También el sistema de bicicletas EcoBici presentó sus actuales y muy cómodas bicicletas. Igualmente, ya le hicimos un video a las mismas, les dejo el link en la descripción del video para que vayan y lo disfruten. También se presentó una cabina de la primera línea de teleférico en la Ciudad de México. Se trata de una de varias que podemos ver y usar en la línea 1 de Cablebus, misma que va de Indios Verdes a Cuauhtepec. Sin duda alguna, es muy agradable usar este transporte y ver desde las alturas la ciudad. Por parte de Cablebus, tenemos una cabina, como las que están en línea 1, de Doppelmaye. Solamente con una modificación en el exterior y el interior con asientos acolchados, por lo que se ve el color amarillo. Este es el interior. ¡Suscríbete al canal! Y por último, la cereza del pastel. En representación al Metro, se puso en exhibición el nuevo tren sobre neumáticos, el actual y más moderno dentro del parque vehicular del Metro. Se trata del CRRC MM22, un tren de altas tecnologías. Es el primero de lote de 29 trenes quienes serán puestos en servicio junto con la nueva línea 1. Sin duda alguna, nos esperan muchas novedades. Este es el primer tren de neumático hecho por la empresa CRRC orientada. Y bueno, ya que tenemos que decir que este es el primer tren de neumático que hace CRRC. Y hasta esta silla no lo trae la CRRC. De este lado tenemos el bogey. La rueda guía. El neumático que va en la pista de rolamiento. Y demás partes y componentes del bogey. Este es el primer carro. Es importante reconocer que vivimos en una ciudad que tiene una gran diversidad de sistemas de transporte, de opciones de movilidad, donde más de la mitad ya se han actualizado y han atendido las demandas de los usuarios, brindando mejores comodidades. Espero les guste este proyecto dedicado al transporte de la ciudad. Sin más, me despido. Nos vemos en la próxima.